Un total de 16 niños quemados por pólvora es lo que se registra según datos del Centro Hondureño para Niños Quemados Fundaniquem. Cada día, 100.000 empiras es lo que invierte este centro en recuperación de los menores. Pero las secuelas de las quemaduras van más allá de la piel, pues también resulta afectada la parte psicológica de los menores. Luego, al hablar de recuperación total del paciente, hasta que está reinsertado en el núcleo familiar y que está realizando sus actividades normales, es que podemos hablar de recuperación, aunque psicológicamente sabemos que una quemadura duele para siempre, porque los niños pueden evocar el momento del trauma, del contacto con el líquido caliente, con el fuego o con la pólvora, y sentir y revivir esa sensación de quemadura que les hace mucho daño a nivel mental. Hablamos de recuperación física, la recuperación mental, recuperación hemodinámica, cuando hablamos de lo que es el restituir el agua que pierde, restituir el sodio, el potasio, la albúmina. Hablamos de una recuperación nutricional del paciente. Luego de que se les da de alta a los menores, viene la rehabilitación física, por lo que CRISAC es un centro de rehabilitación para quemados que trabaja de la mano con Fundaniquem, con el fin de lograr que estos pequeños puedan tener una vida normal. Dicho centro es sin fines de lucro y a diario brinda distintas terapias. Además, proporciona mallas especiales y otro tipo de accesorios para lograr proteger la piel. Estamos pues ya listos, la Fundación de Asistencia a Quemados CRISAC. Somos una organización sin fines de lucro, atendiendo pacientes de todas partes del país en el tema de la rehabilitación. CRISAC está lista para atender a estos pacientes, niños que han sido quemados con pólvora. Estamos enfrente al Hospital Escuela y somos una organización que brinda una atención gratuita, tanto al paciente sobreviviente con quemaduras, dándole lo que es la rehabilitación, hasta insertarlo de nuevo a la sociedad. ¿Qué son dados de alta? Pues nuestra hermana Fundación CRISAC, que es la que se encarga de la rehabilitación física. Ellos son los que le ayudan a nuestros pacientes con las mallas de tensión en las áreas que quedan muy comprometidas por las cicatrices. Según datos proporcionados por Fundaniquem durante el mes de diciembre, entraban dos pacientes cada 24 horas, lo que es sumamente preocupante, ya que la rehabilitación total de estos pequeños podría tardar años, dependiendo de la gravedad de las quemaduras. Hay pacientes que están hasta con nosotros de una edad de 5 años y aún cumplen sus 18 años y siguen recibiendo tratamientos en nuestras instalaciones. La rehabilitación es un tratamiento bastante largo y bastante doloroso y sobre todo muy costoso, pero CRISAC está preparado para dar esta atención integral y gratuita a todos los pacientes de todas partes del país. En los últimos días de diciembre pudimos haber llegado a dos pacientes cada 24 horas ingresados. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nirvana Velásquez. ¡Gracias!